Bueno, acá continuamos. Sí, ya sé, estoy sin corbata, pero es a propósito. Ya empezó el verano, entonces empezó el verano, vamos a descontracturarnos un poquito más. Eso yo. No me he invitado, porque he invitado un lujo. Rodrigo Balú, gerente general de Provincia Microempresas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Tomás? Muy bien. ¿Qué es esto de prestarle a los microempresarios? Bueno, mirá, prestarle a los microempresarios significa ni más ni menos que darle la posibilidad de que se financien de una manera competitiva para financiar y para potenciar sus negocios. ¿Son montos chicos normalmente o más o menos? No, son montos que van entre los 500 y los 15.000 pesos. Son montos que realmente sirven como el puntapié inicial para que ellos puedan, insisto, potenciar la producción de sus negocios. ¿Y eso sirve para capital de trabajo, o sea, para comprar mercadería, por ejemplo, o puede ser para alguna maquinaria? Para las dos cosas. Ah, para las dos cosas. Sí, para capital de trabajo y para maquinaria también, sí. Y, a ver, contame, ¿uno va, se presenta en el Banco Provincia? ¿Cómo es la cosa? Mirá, nosotros trabajamos en las sucursales del banco. Nosotros hoy tenemos 35 sucursales habilitadas en Buenos Aires y en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos asistentes y ejecutivos comerciales que específicamente lo que hacen es atender las consultas de estos potenciales clientes. Ellos se acercan, nosotros les hacemos una serie de preguntas, una serie de entrevistas y evaluaciones técnicas que luego hacemos en su propio negocio, y a partir de allí podemos determinar si son capaces de, digamos, si son sujetos de crédito o no. Sí. A ver, contame algún ejemplo. Porque, viste, la gente yo no cree en eso. No, vos vas al banco y el banco no te presta nunca. Si no tenés mucha plata... Vos sabés que lo que vos decís es muy cierto. La gente cree mucho en general el sistema financiero, particularmente el bancario. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos rebatirlo eso en el día a día. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que se acerca con nosotros es gente que no tuvo buenas experiencias con otros bancos o no les abrieron las puertas. Y dentro de nuestras prácticas lo que tenemos es el compromiso de poder evaluar y otorgar el crédito en menos de 48 horas. ¿Como este hombre? ¿Este nieve? Exactamente. Él, por ejemplo, fue uno de los casos en la localidad de Avellaneda. Él es un transportista, un fletero. Y también la situación fue similar. Él se enteró de nuestro programa a través de nuestros ejecutivos que visitaron la zona. Le hicimos la evaluación técnica y finalmente pudo acceder al crédito que le fuimos otorgados. Ah, una carnicera. Silvia Rigoni. Silvia fue nuestra primer clienta. Y como bien decís, es de Avellaneda también. Que fue además nuestra primer sucursal dentro de las 35 que te mencionaba. Y el mecanismo fue igual. Bueno, si no pagás la cuota, podés pagarla con asado, ¿no? Un buen asadito. Sí, sí, sí. Pero ahora que vos tocás el tema, por suerte tenemos un tema que es muy interesante, que es el nivel de compromiso de repago que tienen nuestros clientes. Eso, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo estás diciendo? Muy bien. Mirá, nosotros realmente estamos muy satisfechos con estos compromisos porque estamos por arriba del 98% de cumplimiento. Quiere decir que es muy poquita la porción de gente que por distintas circunstancias no pueden o incumplen el compromiso. Ahora, lo que estoy viendo es que efectivamente hay un poco de todo, ¿no? Hay servicios como puede ser la carnicería o el transporte. Hay también producción, ¿no? Sí, mirá. En línea general son comerciantes. Son comerciantes. Comerciantes, autoservicios, kioscos. Después tenés una porción importante que tiene que ver con la producción, producción textil. Y después tenés servicios en general y después tenés transportistas. Y después un otro que completa la torta. La idea del cliente, bueno, mientras estamos viendo a Mabel que tiene que ver con el puesto de flores también. Sí. La pregunta mía es esta. ¿Los clientes tienden a quedarse o sacan un crédito y después ya no sacan otro? ¿La idea es que sea una alianza permanente? No, pasa eso. La intención es que nosotros le damos la posibilidad por primera vez de acceder al sistema bancario, al sistema financiero bancario argentino. Y la intención es acompañarlos en todo su recorrido y que eventualmente algún día puedan, en un plazo... Ya pasar a ser clientes del banco. Exactamente. Son clientes del banco. Claro. Son clientes del banco. Me refiero... Un cliente de Promesa, de Provincia de Micromesas, es cliente del banco. Pero después, a medida que va evolucionando su negocio, tener la posibilidad de acceder a otras líneas de financiamiento también. Ahora, ¿deben pedir muchas garantías ustedes para que le den el crédito? No, nuestra principal garantía es lograr el compromiso de poder devolver la confianza y, digamos, la confianza que el banco le brinda al otorgarle un crédito sin papeles y que lo devuelva cumpliendo con el compromiso que asume. ¿Las cuotas qué son? ¿Pagos mensuales? Pagos mensuales, sí. Algunos modelos tienen pagos quincenales. No, son pagos mensuales. No, nosotros tenemos pagos mensuales. Nosotros tenemos pagos mensuales. El crédito promedio es de 12 meses, pero van hasta 36 meses. 36 meses para capital, ¿no? Sí, sí, sí. Así que mensualmente los tenemos en nuestras sucursales abonando su cuota. ¿Y ustedes van haciendo una evaluación de impacto? O sea, viendo si realmente el crédito los terminó de ayudar o no los terminó de ayudar o todavía es muy temprana la experiencia. Mirá, esa pregunta que haces es muy interesante. Yo recientemente tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional donde una de las principales cuestiones que se está mirando hoy en día, además del retorno que tienen, digo, para los fondos que invierten en este tipo de industrias, es el impacto social que genera esto. Exactamente. Y cuando hablamos del impacto social, francamente es una asignatura que nosotros tenemos pendiente desde el punto de vista de la medición. Sabemos que lo estamos haciendo, sabemos cómo beneficiamos y cómo ayudamos, pero estamos en esta cuestión de poder mensurar realmente cuál es el impacto que estamos generando. ¿Cuántos créditos tienen otorgados hasta ahora? Estamos ahora arriba de los 10.000 créditos. Y eso en promedio entonces ya está casi en 12 millones, 10, 12 millones de pesos otorgados, ¿no? ¿Porque solamente por 12.000 el promedio? No, en realidad estamos, en el monto otorgado estamos arriba de los 55 millones de pesos. Arriba de los 55 millones de pesos. Sí, 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 sí. Ah, bastante bien. Sí, no, hice mal el cálculo, olvídate. Sí, no, para economistas dicen... Pero pasa esa cosa. Entonces el promedio es de 12 meses, entonces la gente va, pide eso, va con su DNI, va con un recibo de lugar donde vive. Exactamente. Efectivamente, ¿se le abre una cuenta en el banco? Se le abre la cuenta, digamos, junto con el... O sea, parte bancarizás. Claro, exactamente. Porque vos junto con el crédito que otorgás, le otorgás una caja de ahorros donde está depositado. Inicialmente se acredita el préstamo y donde después se van debitando las cuotas. Pero además viene con el beneficio de una tarjeta de débito, que es la tarjeta de débito del banco, que tiene una serie de beneficios permanentes asociados a comercios y promociones, ya sea en un supermercado, en una tienda, y todos los beneficios que le permiten también, de alguna manera, democratizar esos beneficios que tiene el banco. O sea, que ustedes también con este proceso están bancarizando bastante, porque la mayoría de la gente no debe estar bancarizada, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho es así. Nosotros lo que hacemos es bancarizar a este público. Que en alguna oportunidad algunos de ellos tuvieron alguna cuenta, pero la gran porción de nuestra cartera nunca tuvo acceso al banco. Claro. Ahora, este modelo básicamente está copiado de un modelo que se empezó a hacer en Chile, ¿correcto? Sí, efectivamente. La idea original de este programa fue, digamos, impulsada por nuestro presidente, por Guillermo Francos. Él impulsaba, tenía la intención de que durante su gestión trabajáramos fuertemente sobre este segmento. Sobre lo que se llama la base de la pirámide social. La base de la pirámide. Al momento de tomar esa decisión, lo que se hizo fue una evaluación con los cuadros técnicos del banco de distintas experiencias, a nivel mundial y a nivel, digamos, regional. De todas esas experiencias, es un poco la que más se acercaba a nuestra realidad. Era una experiencia muy exitosa en el Banco de Estado de Chile. Y copiando esas metodologías, esas prácticas, y ajustándolas a nuestra realidad argentina y bonaerense, particularmente. Y siempre tenemos nuestra propia... Sí, siempre. Y Dios sin gracias nuestra. Y eso nos lo refrendan todo el tiempo los compañeros chilenos que dicen qué distintos que somos. Pero a lo que voy es que la filosofía de estar llegando a este tipo de público con estas metodologías es muy similar. Entonces, Rodrigo, aquel que tenga algún comercio microempresa, que tenga ganas de ampliarse, de conseguir financiamientos, se acerca a cualquier 35 sucursales del banco, los asesoran, van a visitar su lugar y realmente son beneficiarios de créditos, como decías vos, hasta 36 meses y hasta 15.000 pesos. Y hasta 15.000 pesos. Pueden hacerlo a través de nuestra página de internet, que es provinciamicroempresas.com.ar y allí tienen todos los datos iniciales para que se puedan contactar o nosotros los podamos hacer. Nosotros, en realidad, siempre decimos lo mismo, es el banco que va hacia la gente, no ellos hacia la sucursal. Demasiado bueno para ser cierto, dicen a veces. Pero es creíble. Pero esto es creíble. Es creíble. Rodrigo Balú, gerente general de Provincia Microempresas, muchísimas gracias y mucha suerte realmente con este proyecto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, bueno, ¿cuándo lo veo? Lo veo el jueves que viene, como siempre. Ya, sin corbata. Hasta luego. Hasta luego.